Buenas a todos, yo soy Zoe y hoy les traigo un nuevo video. Hoy me vine al Sogras, que es un shopping acá en Miami. Que la verdad es que está súper bueno porque aparte de tener casi todas las marcas, tiene muchos descuentos, o sea, son los outlets de todas las marcas. Así que dije, ¿por qué no traerles y mostrarles un poco todo lo que pueden conseguir acá, lo que pueden conseguir en cada negocio? Así que nada, acabamos de llegar, estamos en la entrada de Primer, que igualmente en Primer acabamos de entrar al final, porque es un lugar que hay que mirar con mucha paz y tranquilidad. Así que nada, les voy mostrando los lugares que vayamos entrando. Primer lugar que vamos a entrar es Adidas. Está lleno, todo es 50% off y después hay unos tops. Los tops están a 11 dólares. Aparte de hombres también, todo literalmente está, todos los que tienen carteles amarillos arriba, es todo 50% off. Es un golazo, tiene de todo. Para mujer, hombre, chicos, el deporte que quieras. Está lleno de descuentos. Por esto me gusta mucho este shopping, porque desde acá y Noita me lleva en el carrito y Zoe va sentada como una queen hasta el próximo negocio. Vamos a entrar ahora a H&M, a mirar. Esta es la parte del sale, hay todo un coso enorme, lleno de remeras, pues hay de pantalones, de bus, o sea, hay de todas las categorías en sale. El de mujer también tiene como secciones así de sale en casi todo el negocio. Está buenísimo. Y esta es la parte estrella de este H&M, esto es un cuarto enorme, lleno de cosas. El forever a mí me da un poco de claustrofobia, porque está bien, hay cosas que están buenas, pero este es extremadamente grande, por lo cual nunca terminás de mirar ropa. Así que es como que me da un poco de claustrofobia. Y obvio tiene toda una parte llena de descuentos. Mira, miren lo que es el lugar, es ahí lugares enormes. Creo también en Nike, todo 20, 25. En avidas tenía más descuentos, pero sí hay en todos. Para comer está un patio de comida, si no afuera y restaurantes. Elegí ese Greenleafs y me pedí un panini que parece súper rico. Así que el boli está bueno, podés elegir pizza o Burger King. Hay un montón de cosas para comer. American Eagle también tenemos acá toda la cosa llena de sales. Esto es lo que le quería también marcar mucho a este shopping, que es que todos tienen partes muy grandes de sales y mucha ropa en sales. Ahora vamos a entrar a Zadig, que también tiene muchos descuentos acá. Trenita, zapatillas, toda la ropa en descuento. Ahora acá en Zobras está el famoso Primark que todo el mundo ama. Miami solamente está acá en Zobras. Y es una marca que yo considero que en Primark podés encontrar una que otra cosita muy ganchera. A ver, no te digo vení y comprarte todo porque no la calidad de cosas que son muy malas. Pero te juro que encontrás cosas buenas. Ellos me esperan para que les deje la ropa porque sin mí no compran. No se puede, así no puedo grabar, comprar ropa para mí, comprar ropa para este niño, ayudarlos a elegir la ropa. Bueno, acabamos de doblar el hotel de Zobras y aparte de hacerles medio esto que hice, de mostrarles como los precios o digamos tipo el sale que hay en el Zobras, quería mostrarles lo que nosotros los compramos, tipo hacerles un mini haul. Obviamente igual al final del viaje voy a hacer un haul mío, personal de mis cosas, pero les voy a hacer un haul de todas las compras de Zobras y con sus precios para que vean más o menos las cosas que podés conseguir ahí a precios un poco más económicos que ir en un shopping tipo La Aventura. Creo que voy a arrancar por Forever porque es donde menos cosas compramos. Yo en realidad entro a Forever solamente por la ropa de deporte porque a mí la ropa de deporte de Forever me gusta, siento que la calidad está bien y precio-calidad está bueno. Pero no había la ropa de deporte que yo quería, probablemente la encuentren en La Aventura o en otro shopping, así que me compré otras cosas. Conseguí este topsito, no sé si se ve la tela que es, que viene con el short en conjunto. Es súper lindo como queda, ya me lo van a haber puesto igual, así que no tengan dudas. El short en un primer momento está a 23 dólares, yo lo conseguí acá a 9. Mismo el top también está a 23 dólares y lo conseguí a 9. También conseguí una remera muy básica, o sea, es una musculosa, está buena, y la conseguí a 7 dólares, o sea, cuando normalmente está a 14, o sea, lo conseguí a la mitad. En Adidas hicimos también un par de compras. Un datazo de la Adidas es que conseguimos todo a la mitad, o sea, todo lo que les voy a mostrar estaba a la mitad. Por ejemplo, nos compramos un bolso tipo de Adidas, que acá se ve chiquito porque está cerrado, pero en realidad es bastante grande. El bolso estaba a 35, y nosotros lo conseguimos a la mitad. O sea, vos acá decías 35, pero después arriba decías tipo todo a la mitad, entonces nos salió a la mitad. Hagan las cuentas de ustedes, por mí no me da la cabeza. Medias, 20 dólares. No, salían 10. Una malla súper linda de mi hermano. También, salía a 35, y salía a la mitad. Y después yo me compré un busito que a mí me gusta usar, cosas crop, área de gimnasio, tipo busitos, esas cosas. Y me compré este, que es re lindo, bien básico adelante. Atrás tiene este estampado que está bárbaro. Y este buzo, originalmente sería 60 dólares, yo lo conseguí a 30. Así que, golazo. La verdad que esto a día estuvo bárbaro, porque nosotros llegamos y vimos que hacía tipo descuentos y todo, pero no sabíamos si era todo. Tipo, por ejemplo, el bolso lo vimos y no sabíamos si estaba en descuento, pero todo fue a la mitad. Después tenemos Nike. También habían un montón de zapatillas en descuento. Mi hermano se compró tipo un shortcito para el gimnasio, que originalmente estaba a 55 y ahora estaba a 40. Y después se compró estas zapatillas también para hacer deporte, que originalmente estaban 80 dólares y salieron 60. Así que esto no fue como a días, que realmente estaba toda la mitad, pero también habían descuentos. Después tenemos H&M. En H&M al final le hicieron un descuento del 10% porque tenés que hacerte miembro. Te vas a poner, chicos, les voy a dar un tip acá impresionante. En H&M vos tú podés ser miembro para que tenga un 10% de descuenta en tu primera compra. Puedes poner cualquier mail porque no te llega nunca nada. Entonces podés poner soy.levinson.com, que no es mi mail, pero no importa, nunca te va a llegar nada. Osoe1, 2, 3, arroba gmail, tipo cualquier cosa y te van a dar un descuento. Así que hágalo. Entonces yo les voy a decir como que me salió cada cosa, pero tengan en cuenta que al final les da un 10% de descuento en todo. Primero que nada, mi hermano se compró un buzo gris que es muy canchero, tipo oversize. Yo estas cosas le digo que se las compro porque también se las robo yo después. Así que está súper bueno. El buzo originalmente salía 25 dólares y lo conseguimos a 15. Yo me compré este saquito que me pareció súper tierno. Que bueno, esto tuvo el 10% de descuento al final, pero no tenía descuento en sí porque era nueva colección. Así que esto es lo mismo. Mamá se compró una musculosa blanca con botoncitos, también a 10 dólares. Mi hermano se compró varias remeras que quería estampadas. Como por ejemplo esta que es así y atrás tiene esto a 10 dólares. Esta es lo mismo, tipo que es así, violeta, y atrás tiene un estampado también. Y lo mismo con la rosa, que es así, lisa, y atrás tiene todo un estampado. Después se compró un pantalón, que nada, este no estaba en descuento, también de la nueva temporada, por lo cual solo tiene el descuento del final. Mi mamá se compró un short re lindo, también lo mismo. No tenían descuento. Me compré esta pollerita para la playa, que tampoco tenía descuento, pero salió 20. Y después, por último, nos compramos pares de medias que siempre compramos ahí, que salen 9 dólares. Por último fuimos a Primark. Esta es una tonelada. Pero como les dije, Primark está solamente en el Zoraz. Y la verdad tiene buenas cosas baratas, así que hay que ir con mucha paz y tranquilidad y buscar. Yo me compré este bolso, así, bien, playero. O no playero, para el verano, tipo, siento que está bueno para el verano. Es súper grande, o sea, que puedo usarlo para llevar un millón de cosas. Me parece buenísimo. Salió 12 dólares. Yo me compré unas, tipo, sandalias, así, tipo, re lindas, para usar. Acá, 15. Me compré un blazer cortito que se ata, que me salió 20. Me compré un pijama, que es así la parte de arriba, tipo, manga larga y un short. No saben, tipo, la comodidad de esta situación. Tipo, es muy cómoda. Salió, tipo, 9 dólares y 10. Me parece que compré también un pijama, manga larga y pantalón a 15. O sea, no sé si me entienden lo que les digo, pero son cosas que si vos te las compras en una, en otra marca, un poco más. Tipo, no sé. Comprarte un blazer así en Sara te cuesta 50 dólares mínimo. Yo lo compré a 20. Tipo, son cosas que te cambian un montón. Unos, tipo, tops así que vienen 3 a 15 dólares. Un pijama, tipo, short y una remerita. No se entiende, pero bien, bien básico. 10 dólares, tipo, el set. Mi hermano se compró un par de bermudas, tipo, una así. Azul, a 10. Una gris, a 15. Una malla, a 10. Yo bien, compré un short así clarito, re lindo. A 15. Y uno también así clarito, a 15. Después compramos otro modelo de corpiños, tipo, re lindos. 14, y vienen 3. Bueno, eso es todo lo que compramos en el Zoras. Encontramos un montón de cosas en descuento que están buenas. Así que nada, eso fue el final de este video. Espero que les haya gustado. Obviamente, déjenme en los comentarios todo lo que quieran ver. Si quieren ver más en detalle algún que otro local, les muestro realmente en la aventura. O algún local que me quede más cerca. Pero bueno, déjenme en los comentarios todo lo que quieran ver. Espero que les haya gustado. Y les mando un beso enorme. Nos vemos en el próximo video.